Ah, vete a la verga, güey ¿Dónde está? Ahí es la pinche puerta, estoy esperando, güey Ahí está, la pinche piedra Güey, masha, cámbiale mi cámara, güey Piedra Mira esa madre que está moviendo Sí, güey, está moviendo solas, güey ¿Dónde está? El güey me asustó Venga, ven Te vengare Te vengare Venga, ven Vase a perder el cargador ¿Qué? ¿Qué haces eso? Ah, no, no te he tirado Perdoe el cargador, güey Ah, mira, ya no me he caído ¿Por qué lagueo yo, güey? Dime, dime por qué yo la leía ¿Qué? ¿Qué? ¿Mamut? ¿Qué? 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 ¿Y tú también? ¿Qué? 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 ¡Such! ¡Ajá, no puede pasar! ¡Caldió conmigo! ¡Ya lo destruí! ¡Ajá, ya lo tiene! ¡Ah, qué! ¡No! ¡Qué mamada! ¡Namá me doy! ¡Ya perdimos! ¡Ese güey! ¿Qué es eso? ¡Torpeo! ¡Tira! ¡Ese madre! ¡Esa pistola! ¡Ah, por la nada! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡No sé, pero es un pedote! ¡Ese güey, qué pedo tienes esteroides! ¡Ese güey! ¡De dije a mi güey que no le compare a nadie así! ¡Es malo para el corazón! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡No! ¡Él se huele de una cachetada, venga! ¡No mames! ¡No manches!